Y ha habido un despiste, ha habido un despiste en el sector de la salida de El Ombú. No sabemos de qué máquina se trata y hay humo en la máquina. Atención, no alcanza a ser divisada allí cuando llegan, ustedes alcanzan a divisar la máquina puntera Reutemann. Cuando pasó en ese lugar, a la derecha de las máquinas, ahí tienen el humo, una máquina que se incendia, pero el piloto, atención, salió absolutamente ileso, saltó de la máquina y ya están en funcionamiento los bomberos en el autódromo. Tiene que ser un coche rezagado, aparentemente, vamos a tratar de individualizar. Puede ser el Copersucar. El fuego de una máquina rezagada en el autódromo está siendo atacado ya por los bomberos. Podría ser Wilson Fittipaldi. Noten ustedes, por favor, señor director, noten ustedes. Gracias, señor Franco. Rápidamente extinguido el fuego. Allí está el humo blanco que actuó de inmediato. Excelente trabajo del equipo de seguridad del autódromo 17 de octubre en el Gran Premio de la República Argentina. Gracias. Gracias.